¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida. Esto es Universidad Informa. En este martes 17 de mayo comenzamos, como siempre, a acompañarlo con 30 minutos de noticias de nuestra institución educativa. Y precisamente, como en cada entrega, arrancamos con el adelanto de temas centrales en estos títulos. Universidad y la región. El intendente de las acequias se reunió con el rector Roberto Rovere. Entre otros temas, analizaron la posibilidad de que capacitación para personal que se dedica a la gestión del municipio. Y además, cuestiones vinculadas a la instalación eléctrica y de gas domiciliario, sean dos de los tópicos en los que se trabaje a conjunto. Este encuentro es la consecuencia de otros anteriores que se realizaron sobre fines del año pasado. Relanzamiento de los IFOD. La universidad local potencia los centros de investigación, formación y desarrollo. En la actualidad hay cinco que abordan distintas temáticas. Y la idea es convocar nuevamente a docentes, investigadores y demás integrantes de la comunidad educativa local para que participen en los mismos. En esta entrega de noticias, los detalles. Realidad preocupante. Hoy hubo asamblea docente durante la mañana y por la tarde hicieron lo propio los estudiantes universitarios en el comedor del campus. Por un lado, los profesores resolvieron rechazar la oferta del gobierno nacional en materia de salarios. Por su parte, los estudiantes se declararon en estado de asamblea permanente. Con el último de los títulos comenzamos el desarrollo de las noticias. Tiene que ver con la preocupación en términos generales que hay en las universidades públicas argentinas. Por supuesto, no es excluyente nuestra casa de estudios, la río cuartense. Y en este sentido, había marcadas expectativas en la jornada de hoy respecto de dos encuentros. Por un lado, los profesores en asamblea. Por el otro, los estudiantes. Vamos por partes. En primera instancia, la palabra del profesor Guillermo Ashworth, quien dijo que lo resuelto en esa asamblea de profesores tiene que ver con que han declarado insuficiente el aumento salarial que propone el gobierno de la nación. Se tomó una definición que fue votada por unanimidad para darle mandato para los representantes que van a ir al plenario de la CONADO. Ese mandato de la asamblea fue, primero, rechazar la propuesta salarial por considerarla insuficiente. En contrapartida de eso, planteamos un 40% de incremento salarial no más allá, para que se efectivice, no más allá de agosto. Luego, aceptar algunos puntos de la propuesta que hizo el gobierno nacional porque consideramos que son buenos y que estaban dentro de nuestros reclamos. Por ejemplo, la reapertura de paritarias en febrero, junto con el resto de la comunidad educativa del país. Creo que eso está bien. La actualización del nomenclador de 1.725 a 1.740, creo que eso también está bien. La actualización de la garantía salarial, creo que eso es necesario. No es que esté bien, sino que es necesaria. ¿Por qué digo que no está bien? Porque en realidad no debería haber ninguna garantía salarial. La garantía salarial debería ser un sueldo digno para las personas. Porque la garantía salarial lo que significa es cuánto el gobierno aporta por encima de ese sueldo mínimo que no alcanza a cubrir la canasta básica. Entonces, lo real es que los sueldos deberían siempre estar por lo menos a la altura de una canasta básica. Entonces, la garantía salarial consideramos que es buena, pero no debería ser lo que tendría que estar ocurriendo. También aceptamos, y nos parece que está bien, la actualización, o mejor dicho, un reacomodamiento en cuanto a lo que se paga de plus por los títulos de posgrado. Estamos en acuerdo con eso. Y tenemos otras exigencias más que también fueron aprobadas por unanimidad. Así que mañana vamos a ir con esta propuesta, pero también hay otras exigencias a nivel nacional, como por ejemplo, un plus por la dedicación exclusiva, que eso está contemplado en el convenio colectivo de trabajo, y nosotros queremos que se efectivice ese plus. En otro aspecto, también una definición de políticas claras en cuanto a la defensa de la universidad pública, libre y gratuita, porque una cosa es declamarla y otra cosa es decir qué estamos haciendo por ello. Y de la realidad del sector docente pasamos ahora a la realidad del sector estudiantil, por supuesto. Esto no visto como dos estamentos separados, sino como partes de una misma realidad educativa. Lo significativo de esta tarde en el comedor del campus respecto de la asamblea de los alumnos es que participaron más de 500 chicos hace aproximadamente 10 años, que no se veía una cantidad significativa en el marco de un encuentro con estas características. Lo resuelto tiene que ver con declararse en estado de asamblea permanente. Este y otros puntos nos los detalla el presidente de la FURC. El primero es declararnos en asamblea permanente como movimiento estudiantil y lograr concretar reuniones de acá en adelante con la mesa de organización que organizó esta asamblea. Realizar un apoyo al Consejo Superior de Ampliado que se convoca este jueves y pedir la ampliación también a distintos sectores de la ciudadanía de Río Cuarto, es decir, de parte de la sociedad que hoy en día también está bancando la educación pública, fundamentalmente la Universidad Nacional de Río Cuarto. Solicitar al interclaustro, a este Consejo Superior de Ampliado, una movilización, es decir, un hecho político que demarque los intereses de la comunidad universitaria organizada de cara al conflicto universitario. Un posicionamiento se va a firmar por parte de todas las organizaciones y todos los estudiantes a favor de la educación pública, en contra de la educación superior y en contra del ajuste presupuestario que está habiendo. Se discutió también respecto a la posibilidad de una toma en la universidad, se discutió largo y tendido. Hemos considerado en esta asamblea que la posibilidad de una toma hoy en día no están generadas las condiciones como para realizarlos, pero que sin embargo forma parte del horizonte de trabajo, forma parte del horizonte de posibilidades, igual que el corte de ruta, igual que cualquier otro tipo de medidas que se han desarrollado en muchas oportunidades que creemos son válidas a la hora de legitimar algún reclamo. Se va a realizar una panfleteada informativa, no solo en la plaza de la ciudad, no solo en la universidad, sino en distintos barrios, para que se conozca la realidad de la universidad. Y se va a llevar al Consejo Superior Ampliado también un posicionamiento por parte del movimiento estudiantil para que el cuatrimestre de los estudiantes resulte salvado. Es decir, si no se generan las condiciones por parte de las distintas manifestaciones que está habiendo para perder regularidades, para perder finales, queremos que la universidad como institución genere la respuesta necesaria para que hoy en día no se pierda una regularidad, no se pierda un final, no se pierda una beca por no poder llegar con las horas. Y de la misma manera que hoy en día estamos levantando el derecho de los docentes y de los no docentes y los graduados, que los derechos estudiantiles también se vean cubiertos en este reclamo. Ahí enumeraba el presidente de la Federación Universitaria entonces los nueve puntos que se aprobaron después de cuatro horas de debate, insistimos en el ámbito del comedor universitario. Respecto precisamente de la participación, así reflexionaba otro de los dirigentes estudiantiles que participó. Recién comentábamos informalmente hace más de diez años que quizás no había este tipo de reunión y después si no había que remontarse el 2001 o la toma del 95, la verdad que había que remontarse mucho más atrás en el tiempo. Por eso, en el sentido de movilización y con movimiento estudiantil, contento por la movilización, creemos que por ahí haciendo una autocrítica deberíamos haber impulsado estos debates quizás un tiempo antes, pero bueno, lo importante es que las próximas acciones nos van a definir y en eso es que estamos trabajando. Van con mucha expectativa a la ampliada del superior de este jueves, teniendo en cuenta que también hay algunos puntos que tienen que ver con ello. Así es, así es. Va a haber una comisión que va a trabajar sobre un posicionamiento claro para llevar con un movimiento estudiantil. La verdad que si bien el co-gobierno lo vamos a tener, nuestros representantes, ellos van a llegar la voz de esta asamblea y eso es lo que más importa. Y respecto de lo que es el mensaje para toda la comunidad, enfatizar de que no es solamente una cuestión universitaria. Así es, así es. Entendemos que si bien hoy la discusión quizás estamos apoyando la situación del paro, estamos trabajando con la situación salarial que hoy están sufriendo nuestros docentes, también tiene que ver con una cuestión presupuestaria y a lo que abre puerta. A nosotros nos gustaría estar discutiendo la incorporación de nuevas carreras, medicina, psicología, la construcción y la aprobación del proyecto presentado en la Secretaría de Política Universitaria por la creación de nuevas aulas para que haya franjas horarias. Eso es lo que nos gustaría estar discutiendo. Y la verdad que estar discutiendo esta situación nos pone en una desventaja en cuanto a la educación pública en general, no solo universitaria, preuniversitaria, sino también la universidad pública en su totalidad. Especialización La Facultad de Ciencias Exactas ofrecerá una nueva carrera de posgrado en Educación Matemática. Tendrá una duración de tres semestres y estará a cargo de la profesora Silvia Echegaray. Se inscribe del 31 de mayo al 10 de junio. Para consultas, escribirá el correo electrónico que figura en pantalla. Hablamos ahora del relanzamiento de los CIFOD, esta sigla que significa precisamente Centros de Investigación, Formación y Desarrollo que forman parte de la realidad institucional de nuestra universidad y que, entre otros objetivos, tienen que ver con que las investigaciones sean un aporte precisamente para la sociedad. Este es un encuentro de secretarios que en este momento estamos planificando el relanzamiento de los Centros de Investigación, Formación y Desarrollo. Estos centros fueron ideados ya en el plan estratégico institucional que fue aprobado por el Consejo Superior en el año 2007. Ya allí se planteaba como uno de los proyectos estratégicos de la universidad la conformación de estos centros que después su conformación fue aprobada a su vez por otra resolución del Consejo Superior y se conformaron cuatro posteriormente. ¿En qué consisten? Es una forma organizativa que se prevé dentro de la universidad que agrupa o como un lugar de encuentro entre equipos o grupos de diferentes facultades tanto de investigación como de extensión, prácticas sociocomunitarias, carreras de grado, posgrado, que trabajan en torno a una problemática común y que además articulan con la sociedad, con el medio, en las problemáticas afines. ¿Y en el marco de este relanzamiento hay algún tipo de convocatoria y alguna actividad en particular? Bien. Si en este momento entonces justamente la reunión que estamos realizando y las posteriores acciones tienen que ver con convocar a los distintos actores de la universidad a una inscripción, diríamos, en los SIFO que cada uno prefiere en torno a los problemáticos que está trabajando, ya sea en docencia, investigación, extensión, etc. Y respecto precisamente de esta convocatoria y del alcance de los SIFO, también consultamos al secretario de Ciencia y Técnica de nuestra universidad. Mientras los institutos de investigación, ya sea de dependencia propia de la universidad o de múltiple dependencia con otros organismos, son referidos básicamente al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas, los SIFO son espacios en donde se gestiona la articulación entre los distintos componentes de un SIFO. Recordemos que un SIFO está compuesto por institutos, carreras de grado, carreras de posgrado, prácticas sociocomunitarias, etc. Y entonces hay que articular las acciones que se realizan dentro del SIFO entre todos dichos componentes. Entonces en el SIFO básicamente lo que vamos a estar trabajando es la articulación de las acciones para poder sacar el máximo provecho de las líneas temáticas de cada uno de ellos. Esto tiene que ver con la articulación que después se busca con el resto de la sociedad a la hora de investigar problemáticas. Exactamente. Por ejemplo, uno de los componentes que me olvidé de decirlo recién de los SIFO, está integrado el Consejo Social a los SIFO. Entonces el Consejo Social le permitirá a los SIFO nutrirse de las problemáticas que aquejan a la sociedad, al sector social y al sector productivo, de forma tal que la universidad pueda encarar esos temas nutriéndose de los aportes que presentan estas entidades. Con esta información llegamos al momento de hacer la pausa, la primera en las noticias universitarias. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Si sos investigador, diseñador o especialista en tecnología, emprendedor o empresario y tenés un producto o desarrollo novedoso, inscribí tu proyecto online ingresando en innovar.gov.ar. Hay más de 1.200.000 pesos en premios. Concurso arroba innovar.gov.ar innovar.gov.ar Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Destino, Tecnología y la Rungría el clima y sane con el notre Hora de la N sudden ığın en el Margaría e verge a 90 desde aquí Y kéregir Gente Segundo bloque de Universidad Informa, nos vamos a referir ahora a un encuentro que hubo entre autoridades de nuestra universidad y en este caso un intendente de la zona. Precisamente Gastón Tomatis, el jefe comunal de Las Acequias, ya después de varias reuniones con autoridades universitarias, una vez más planteó la necesidad de capacitación que hay por parte de instaladores eléctricos y de gas natural domiciliario en esa localidad con relación a lo que es precisamente la obra del gasoducto troncal que encara la provincia. Así lo explicaba el intendente. El planteo nuestro es a ver ya directamente en qué forma podemos trabajar en forma conjunta y nosotros veníamos a plantearle aquí al rectorado de qué posibilidades de algunas capacitaciones. Más precisamente, nosotros estamos muy interesados con todo lo que es gas domiciliario con respecto a las personas que van a hacer o que se pueden matricular para hacer las conexiones. ¿Y por qué a la universidad, intendente? Bueno, digamos porque como una institución educativa tan importante donde están los profesionales más idóneos para realizar este tipo de capacitaciones y también con anterioridad habíamos dicho con el rector que tenían también la necesidad de la universidad de llegarse a los pueblos y bueno, esto es una forma de devolverle también a la comunidad o el gran río cuarto todo lo que se ha nutrido la universidad de ellos. De acuerdo a lo que han sido los encuentros previos o alguna charla anterior, ¿esto estaría dándose a través de gente de la Facultad de Ingeniería? ¿Lo han charlado? Habíamos hablado y la idea es que sí, digamos que si podemos hacerlo con la Facultad de Ingeniería y a través de, digamos, nos darían dos o tres profesores lo que es la capacitación. Luego nosotros hablaríamos con la gente de ECOGAS para que ellos son los que lo evalúen. Pero bueno, digamos, trabajaríamos tanto la municipalidad, la universidad como también la provincia. ¿Manejan un padrón tentativo de las personas que estarían en condiciones de capacitarse? Yo hablo por la ASEC, ¿no? Sí hay alrededor entre 50 y 60 personas, pero también he hablado con algún otro intendente que van a llegar ahora con el tema del gasoducto manicero, que se llama, que también tienen una cantidad importante también de personas que estarían dispuestos a hacer este tipo de cursos. Y después de este encuentro, así se refería el rector de nuestra universidad. Hay dos aspectos que estamos trabajando. Por un lado hay unos cursos de formación que ya están preparados, elaborados desde la Facultad de Ingeniería que tienen que ver con lectura de planos, que por supuesto es la parte inicial, tanto para la formación en temas de instalación eléctrica como de gas. Y después estamos en conversaciones con la gente de ECOGAS a los fines de poder ver la posibilidad de formación, de cursos de formación y de habilitación, ¿no es cierto?, de las personas que se formen en esos cursos, que eventualmente estarían dados por gente de ECOGAS o por gente de la universidad, y de manera de habilitar a esas personas que tomen los cursos, de manera que puedan estar trabajando concretamente en estas obras. ¿Esa capacitación sería gratuita? En general sí, la idea es que la capacitación sea gratuita, por supuesto hay algunos gastos que tendría que hacerse cargo el municipio, pero los absorbería directamente el municipio, esto es lo que hemos conversado en principio con el Intendente, pero esa es la idea. Rector, respecto de los tiempos, ¿hay alguna estimación de cuándo podrían comenzar? Lo que estamos pensando ahora es ver las disponibilidades de fechas como para comenzar con el primer curso, que sería el de planimetría dentro de este cuatrimestre, antes de finalizar el cuatrimestre, y ya para el segundo ir a la oferta concreta de los cursos, para lo cual por supuesto tenemos que tener la aprobación de ECOGAS primero, pero la idea sería ya ir trabajando en este sentido. ¿Está definido ya en cualquiera de los casos si viajan profesionales de acá a la zona o si viene la gente a capacitarse a la universidad? Lo más probable es que hagamos las reuniones en la localidad, eventualmente con participación también de personas que quieran hacer los cursos, tanto de ese municipio como de algunos municipios próximos, con la idea de trabajar en los mismos centros donde tienen instaladas las computadoras, de manera de tener la disponibilidad de la tecnología, ellos tienen también los proyectores, de manera que se podría estar teniendo las condiciones para ofrecer los cursos allá. Ciencia y Ética En la Facultad de Ciencias Exactas se dictará un curso sobre Uso Responsable de las Sustancias Químicas, Agentes Biológicos y de las Tecnologías Asociadas. Se pretende aportar en la formación y el compromiso de los profesionales. Será los días 28, 29 y 30 de junio. Para inscripciones, escribir al correo electrónico que figura en pantalla. Con esta información en placa, vamos ahora a la pausa, la última. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Señor Tato, ¿es usted censor? Me siento censor, me sentí siempre porque creo que hacer crítica de cine es ya ejercer la censura. ¿Usted sabe que en tan poco tiempo lleva el récord mundial de prohibiciones? Exactamente, hemos prohibido ya 125 películas, estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. El debate de los candidatos a intendente en la universidad pública, el aporte de ideas y propuestas que marcarán el destino de nuestra ciudad en la próxima gestión. Te invitamos a participar en el Aula Mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto el día 30 de mayo de 10 a 12. Invitan Unirío TV y la 97.7, la radio de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El Aula Mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto El Aula Mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Último tramo de nuestro informativo. Nos ocupamos ahora de unas jornadas que comienzan mañana en el ámbito del Departamento de Historia de nuestra universidad. Tienen que ver precisamente en el año del Bicentenario de nuestra independencia con analizar, debatir algunas cuestiones que hacen a nuestra identidad latinoamericana. Las jornadas se van a desarrollar en realidad en tres instancias. La primera instancia inicia mañana a partir de las 16 horas en el Aula 33 del Pabellón 4. Y ahí vamos a discutir en modalidad taller sobre las identidades fundacionales de América Latina. Posteriormente, el día miércoles 1 de junio a las 18 horas vamos a recibir al profesor Walden Saldi que es investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET que él va a proponer una reflexión, digamos, que integra una mirada de más largo plazo sobre dos ejes, que es la violencia y la construcción de una orden en América Latina. Y finalmente, las jornadas van a cerrar el día jueves 16 de junio con un panel, digamos, que integra profesores que tienen a cargo cátedras similares en distintas unidades académicas. Y ahí se espera también una discusión que integre pasado, presente y, ¿por qué no, futuro? ¿Se está realizando algún tipo de inscripción para los talleres y los encuentros? Sí, se realiza una inscripción vía online pero, de todas formas, el que quiera asistir y que no encuentra el formulario puede hacerlo en el Aula 33 del Pabellón 4 a las 16 horas. Y precisamente, en este mismo contexto de las jornadas los ejes fundacionales de nuestra identidad a nivel Latinoamérica serán prácticamente uno de los tópicos centrales. En las cátedras de Americana siempre estamos indagando algunas de las problemáticas que atraviesan la historia principalmente latinoamericana pero estamos en una etapa muy sensible de nuestra historia en donde emergen con más fuerza en estos momentos temas como los rastros de la independencia de las identidades que se han formado en América Latina. La temática central es el tema de las fundaciones identitarias o sea, las identidades fundacionales que se dan a través de los procesos de independencia en principio y que después se van a proyectar a lo largo de nuestra historia. Eso se va a tratar primero en los talleres a través de documentación después las dificultades que ha tenido América Latina con respecto al orden a la construcción de un orden y a la violencia tema que va a ser tratado por el profesor Waldo Anzaldi de Buenos Aires y después cerraremos nosotros en un panel el día 16 de julio. Por último, don profesor ¿qué modalidad tendrá este primer taller con estudiantes? Se va a trabajar en el taller con documentación se van a analizar documentos y al finalizar el taller se van a sacar conclusiones de las lecturas de esos documentos en base a las ideas fuerzas es decir, visualizar en los documentos cómo se va construyendo por ejemplo, identidades las modalidades de la construcción de esas identidades y cómo se fueron proyectando en América Latina. Encuentro Del 27 de junio al 1 de julio la Universidad Nacional de Río Cuarto será sede del 25º Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo Pueden participar docentes, investigadores o profesionales comprometidos con el territorio Para informes escribir al correo electrónico que figura en pantalla Un par de cuestiones sobre el final En estos momentos se desarrolla una obra de teatro integrada en el aula mayor del campus donde participan estudiantes de educación física y también integrantes de olimpiadas especiales de nuestra universidad En la edición de mañana vamos a ampliar este tema que tiene que ver por supuesto con la integración y decir también recordar en función a todo lo que desarrollamos en nuestro primer bloque respecto de la preocupación que hay en el plano educativo universitario que el próximo jueves desde las 14.30 habrá sesión ampliada del Consejo Superior donde están participadas otras instituciones de la ciudad también a participar y a dar su punto de vista respecto de la realidad educativa Con estas referencias llegamos al final como siempre muchas gracias por habernos permitido ser su compañía desde las noticias universitarias hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!